En las últimas horas, la acalorada polémica entre Yuridia y el programa Ventaneando de TV Azteca se ha vuelto tendencia y Patti Chapoy, la dueña del programa, acusó a la cantante de vetarla por llamarla gorda. La cantante reveló que además de burlarse de su cuerpo, acosaron a su familia durante años, lo que afectó su estado de ánimo y su salud mental. Ahora, y tras la difusión de un comunicado del Ministerio del Interior condenando los comentarios de la conductora, es Matías Aranda, esposo de Yuridia, quien ha salido en su defensa y se ha pronunciado en las redes sociales sobre esta lamentable situación. El argentino reveló que lo que la intérprete cobarde se animó a contar es solo parte del infierno que ha vivido durante mucho tiempo porque hay mucho más en esta historia. Años de lastimarla y ella siempre se ha quedado callada, lo único que ha hecho es lastimarla, la vida pone a las personas en su lugar y por fin ha llegado el momento, escribió el esposo de Yuridia. Igualmente, Matías también se mostró orgulloso de su esposa por alzar la voz y aseguró que si encuentra la paz con lo que ha sufrido, él está dispuesto a apoyarla en lo que sea. No se trata de guerras, se trata solo de no callar más, falta mucha más información. Me considero una persona que no tiene problemas con nadie, pero he tenido que callarme mucho, pero mencionó que lo que ella habla es más grande de lo que mucha gente piensa. Concluyó destacando que Yuridia está bien y agradeció a todos los fanáticos y personas que le han mostrado su apoyo, especialmente a los que apoyan la salud mental, la salud y el respeto. Por otra parte, Esteban Macías, quien trabajó en TV Azteca y ahora está en el programa Chismorreo, se pronunció sobre la polémica entre Pati Chapoy de Ventaneando y Yuridia, admitiendo que no estaba de acuerdo con la postura de la cantante. Yuridia reaccionó y contó una mala experiencia que tuvo con el periodista hace muchos años. No olvidemos que él trabajaba para TV Azteca, empecemos por eso, comentó. La famosa dijo que Macías una vez la entrevistó porque le estaban haciendo un reconocimiento por haber vendido innumerables discos en Hermosillo y en ese momento todo iba bien hasta que apagaron la cámara y le preguntó ¿Cuántos discos vendiste? Y yo le dije 3 millones y me dijo, ah sí, pero ¿cuál es la población de Hermosillo? Y le dije 3 millones. Según después, Yuridia se dio cuenta de la importancia del comentario y se echó a reír mientras explicaba, es como decir que los únicos que te apoyan son los de tu pueblo. La ex participante de la academia reiteró que ese tipo de comentarios eran pasivo-agresivos, con los que tuvo que lidiar todo el tiempo, pero concluyó argumentando que no era consecuente que el conductor la considerara una persona arrogante si también se sumó a los ataques. Sin embargo, le deseó lo mejor. Pero te mando un abrazo a Esteban Macías, no te preocupes, entiendo que quieras conservar tu trabajo. Nos gustaría saber lo que piensas, coméntanos qué opinas de lo ocurrido con Yuridia.